Dice la palabra del Señor así, el libro de Génesis, capítulo 49, verso 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura y le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Señor, es tu palabra, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, hablando de José ya en sus días finales, después de haber transcurrido tantas cosas en la vida, un muchacho que le tocó pasar mil historias, recibe la bendición de su padre, la profecía de Jacob sobre cada uno de sus hijos y cuando llega, mire a ese muchacho que tiene poder, aún una niña, está entusiasmado, ganaron las chicas, muy bien, muy bien. Siempre quieren ganar las chicas, no sé por qué esa competencia. Muy bien, este José que pasó tantas cosas en la vida, recibe en los días finales de su papá, Jacob, la bendición profética que los padres establecían sobre los hijos y recibe esta palabra tan fuerte, rama fructífera, José, rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, yo usé una palabra aquí recién, lo azaetearon, ¿no? ¿Se entiende? Eso le enviaron las aetas, ¿se entiende? Muy bien, le lanzaron flechas, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor. Rama fructífera, José, insisto, rama fructífera junto a una fuente, José fue un hombre tan bendecido por Dios, pero tuvo el valor, la convicción, el sentido de propósito de soportar los momentos ingratos, las circunstancias que la vida le presentó y el diablo levantó en contra del propósito que Dios tenía para con él, él supo permanecer en firmeza, en convicción, en fe. Un hombre que en muchísimos momentos de la vida no tenía respuestas a las cosas que le pasaban. ¿A usted le pasó no tener respuesta a algunas cosas que le pasan? Somos como 5, 6, unos 15 más o menos, muy bien. El resto a toda la gente le va muy bien, nunca le pasa nada, así que ore por nosotros, por favor. José pasó momentos de tantísima presión y yo quisiera dirigir mi mensaje esta mañana a todos aquellos que están en un momento de la vida que no tienen respuesta para los interrogantes que la vida te plantea. Quiero dirigir mi palabra con mucho cariño y mucho respeto a la gente que se ha planteado alguna vez la expresión por qué me pasará a mí, hasta cuándo, si le suena familiar me puede regalar alguna amén de tanto en tanto. No entiendo la reacción de mi hermano, no lo comprendo, no entiendo el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué el otro pudo? ¿Por qué yo no? Pero al terminar sus días, José, en realidad cuando digo José al terminar sus días, no es que inmediatamente después de esto murió. El que muere es su papá después de darle la bendición y José sigue aconteciendo hechos en su vida. Pero José es comparado con una rama fructífera que da frutos, cuyos brotes se extienden. Hablo de un hombre que avanza, un hombre que llega a sus objetivos, pero tuvo que soportar las flechas que le enviaron sus hermanos. La Biblia dice los arqueros, ¿se entiende? No es el arquero del fútbol, es el que ejerce defensa en la antigüedad con flechas, los arqueros que enviaban las flechas. Una vez, hace un tiempo atrás, quise ejemplificar esto. Yo nunca en mi vida tiré una flecha, no he practicado arquería. Pero me regalaba un arco, una flecha, y la practiqué en mi casa, y tiraba la flecha y caía al lado de la... O sea, extendía y caía, ¡ting! ahí al lado. Entonces yo, no, no lo voy a llevar a la iglesia, voy a pasar un papelón. Pero en un acto de fe lo traje. Y entonces era un día de sábado, y para los muchachos les gustan esas cosas, así que le digo, mire, le voy a hacer así como el arco. ¿Y sabes, hermano, que me salió bien ese día? Está filmado, está grabado. Y la flecha se fue. Para allá. Y un hermano con poquito criterio, en vez de correr, se quedó firme, paradito, y acá se le entró la flecha. Te aseguro que era la primera vez que me salía bien y me salió acá adelante toda la gente. Yo lo había hecho para que se cayera ahí, ¿verdad? Y salió. Así que por eso no me atreví a traerla hoy, no quería generar ningún juicio, ningún problema. Tuvo que soportar las flechas que lanzaron los hermanos, lo asaetearon, le tiraron esas saetas, lo aborrecieron los arqueros que tiran las flechas, sus propios hermanos, de los cuales él esperaba la mejor actitud. Sin embargo, lo intentaron matar. El libro de Job dice en el capítulo 14, el verso 7 al 9, El árbol, aunque lo corten, aún tiene la esperanza de volver a retoñar, de que no le falten sus renuevos. Aunque la tierra envejezca su raíz, muera su tronco en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Por favor, levante su mano al cielo y reciba esto. El árbol, aunque lo corten, tiene la esperanza de volver a retoñar y de que no le falten sus renuevos. Porque aunque en la tierra se envejezca la raíz y su tronco se esté puriendo en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará como una planta nueva, una copa como planta nueva en el nombre de Jesucristo. Quiero que lo recibas por la fe, por el poder de la palabra. Ahora, estaba pensando, titulé mi mensaje Flechas que matan y pensaba en algunas flechas que recibió José. Lo primero que encuentro es que recibió la flecha de la envidia. Diga conmigo la envidia. Los arqueros que envían la flecha de la envidia. La envidia, según nuestro diccionario, es el sentimiento desagrado producido por ser testigo de una mejora o una prosperidad en otros. Sus hermanos, extrañamente, le tuvieron envidia. Debido a que los planes que Dios había hablado acerca de José eran planes tan hermosos, decidieron acabar con la vida de José. Debido a la actitud con que José enfrentó la vida, sus hermanos le odiaron, le aborrecieron. No sé cuántos, no me levante la mano, por favor, pero ¿cuántos hayan enfrentado la envidia? Le dije que no levantara la mano. La envidia es un monstruo gigante que mata, que destruye. Mata las relaciones, mata las familias. Puede matar a personas en la iglesia, inclusive. Yo soy el grupo de gente que cree que la competencia es saludable. Es saludable cuando te motiva a crecer, a desarrollarte, a sacar lo mejor de vos. Sin embargo, la competencia se torna nociva, mala, yo diría mortal a nuestras emociones. Cuando en mi sentido de bienestar, nuestro sentido de valor en la vida, depende de ser mejores que otras personas en cualquier área de la vida. Me gustaría decirte que nunca te valores a expensa de otras personas. Tú puedes reconocer valor en otra persona, pero sin desmerecerte a ti mismo. La envidia se da por dinero, se da por belleza, se da por posiciones, la envidia se da por popularidad. Es todo un problema no saber quién es uno en la vida. Por eso Pablo le escribía a los filipenses, nada hagan por rivalidad o por vanidad, filipenses capítulo 2. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquen su propio provecho, sino el de los demás. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero que levante su mano al cielo y reciba esta palabra. Ahí usted lo vea, José, enfrentando la vida buscando de Dios. Y le pasaron cosas, gente que lo envidió, le deseó el mal, gente que estaba lista para celebrar el día de su muerte, gente que estaba lista para celebrar cuando José sufriera. Todo eso conllevaba detener el propósito de Dios. Yo quiero decirte algo, cuando Dios está en un propósito, cuando Dios está en el asunto, cuando en el proyecto divino está en la voluntad de Dios que tú avances, que tú prosperes, no hay diablo, no hay infierno que te pueda detener. Si tú permaneces en una actitud de búsqueda de Dios, clamando al Señor en los momentos más oscuros de la vida, Dios te va a sostener. Una puerta grande Dios va a abrir. Yo tengo algunas cosas más para decirte sobre este punto específicamente, pero quiero declarar esto por la fe y en mi espíritu. No hay diablo que pueda detener lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso nunca te desenfoques, nunca te desenfoques, nunca te desenfoques. Aprende que Dios tiene un propósito con tu vida, que algo bueno Dios va a hacer y hay cosas que nos dañan inevitablemente, pero que no te dañen más de la cuenta. Seguí adelante porque la bendición de Dios estará sobre tu vida. No insisto, no hay diablo, no hay infierno que podrá detener lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ramas fructíferas, José, sus vástagos, sus renuevos se extienden por el muro. Otra flecha que le enviaron fue la flecha de la tentación. Es famoso, José, en la Biblia por su historia con aquella mujer esposa de Potifar. No sé por qué la Biblia no nos deja el nombre de la señora, le hemos bautizado aquí Potifara porque no tenemos otro nombre. Y el hombre se mantuvo con la convicción. Aquella mujer le propuso un momento de sexo. José humanamente lo deseaba, pero él veía las consecuencias del pecado y decidió ser íntegro porque ser íntegro es una decisión del corazón. Ser íntegro es una decisión. Usted y yo decidimos vivir integridad o no. Uno puede culpar a mil razones de la vida, situaciones que te rodean, que me dijo que me hicieron, que me tendrían una cama, que esto y que el otro y no, que sé qué. Pero ser íntegro es una decisión del corazón. Yo siempre pienso que Adán pecó en el paraíso, sin embargo Jesús fue fiel en el desierto. Así que eso de que las circunstancias vio están relativos porque Adán lo tenía todo, sin embargo pecó allí. Y Jesús en un momento terrible permaneció fiel. Quisiera levantarte tu mano hoy. Todavía anda retumbando por el universo la respuesta de José. ¿Cómo yo pues haría este gran mal pecando contra Dios y el hombre que me confió su casa? Entonces esa fue la respuesta que le dio a la mujer. Señora, no lo tome mal. No es una cuestión personal. Discúlpeme, pero no puedo acceder a su amable invitación porque estaría destruyendo el propósito que Dios tiene conmigo y también la confianza que su esposo depositó en mí. Así que discúlpeme. Producto de eso le levanta una calumnia sobre un abuso sexual que él no cometió, lo mete en preso y se crea toda una trama en torno a él. Quiero que levantes tu mano al cielo y lo recibas. Oiga, yo no sé por qué etapa de la vida usted anda hoy. No sé si hay tentaciones de este calibre o parecidas que están acechando su integridad, relaciones incorrectas, puertas que usted ha abierto voluntariamente pero que a lo mejor no le ha asignado el valor que realmente tenían. Quisiera pedirte que se detengan en el nombre de Jesús y te traigo una palabra de parte de Dios que te detengas, que te detengas, que te detengas porque el final será muerte pero si permaneces en integridad Dios va a honrar tu fe, Dios te va a bendecir, una puerta grande el Señor va a abrir, Dios honrará tu integridad de vida. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Sé que esto no da para muchos aménes ni aplausos y demás pero recíbalo de corazón con mucho afecto lo recibo yo mismo José humanamente en su humanidad tal vez se hubiera involucrado pero él veía las consecuencias y el pecado decidió ser íntegro permanezca en integridad Dios va a honrar tu fe. Oiga, le levanto su mano como lo declaro campeón hoy. Si las manos están un poquito cansadas el escritor dice en los salmos me rodearon ligaduras de muerte. Hay momentos en la vida que hay ligaduras que te rodean y voy a decir pastor, ¿cómo salgo de esto? Usted abre algunas puertas y esas puertas te empiezan a atar a atar gente que se involucra en el entorno de tu vida por favor córtelo en el nombre de Jesucristo. Tal vez no sea muy profundamente teológico mi mensaje pero recíbalo córtelo en el nombre de Jesús Dios te va a sacar en victoria y voy a decirte algo no vas a quedar como un bobo vas a quedar sano. Vas a ver La otra flecha que José sufrió fueron las palabras ofensivas diga conmigo palabras ofensivas Potifar decidió creer a su mujer y José fruto de aquellas palabras perdió su reputación y ahí están los arqueros ¿no? que matan la reputación que intentan destruir la reputación pero el verso 24 dice su arco se mantuvo firme con sus brazos porque sus brazos son fuertes gracias al Dios de Jacob al pastor y a la roca de Israel quiero que lo recibas en el nombre de Jesús hoy vivimos una generación que maldice a diestra media siniestra tú ves el anonimato de los cobardes en las redes sociales que bajo un perfil oculto o no en una noche que andan medio desvelados andan indagándose a la vida de todo el mundo y ahí destilan sus frustraciones sus amarguras y sus cosas gente que puede levantarte calumnias y hacerte daño gente que puede intentar dañar tu reputación para quitarte tu familia quitarte tu posición cuantas veces uno como pastores enfrenta a veces la acusación injusta y uno dice yo ni siquiera lo conozco ni siquiera le estreché la mano pero el tipo cree que puede hablar pero Dios peleó por José y Dios lo mantuvo en bendición porque él había obrado de la manera correcta yo quiero hoy por la fe pedirte en el nombre de Jesús que no respondas que sigas adelante que respondas con tu integridad de vida cada día que respondas con tu calidad de vida Dios te va a bendecir no te amargues amárgate lo necesario pero luego ya sácate la amargura adelante mira al cielo mira al Señor Dios va a honrar tu fe yo quisiera levantarte tu mano declararte campeón hoy que sigas adelante que el Señor te va a bendecir que una puerta grande Dios va a abrir por favor si usted lo está creyendo diga conmigo amén lo creo lo recibo y la cuarta flecha que noto que José recibe es la deslealtad diga deslealtad porque allí están los arqueros que lanzan la flecha de la deslealtad ¿cuántos alguna vez han enfrentado la deslealtad? también yo le hago más preguntas a usted pero vio cuando usted espera la actitud de alguien y no la encuentra entonces la confianza se rompe y es por eso que hay tantísima gente diciendo ah son todos iguales todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales gente que está frustrada por muchas cosas de la vida y sobre todo en este tiempo donde la gente habla de la autenticidad hoy se usa mucho yo soy auténtico yo digo lo que quiero en estos tiempos le asignamos un gran valor a la autenticidad pero por levantar tanto esa actitud nos hemos olvidado de la integridad decimos que ser auténtico es importante usted ve la televisión hoy la gente yo soy auténtico yo digo ser auténtico porque lo más importante es sentirse bien con uno mismo entonces decimos no seamos francos no refrenemos nuestros impulsos seamos verdaderos seamos genuinos con todo así uno se siente realizado pero voy a plantearte algo usted sabe que las cárceles del mundo están llenas de hombres y mujeres que actuaron siguiendo sus sentimientos y sus impulsos es difícil reconocerlo pero a veces lo que en realidad hay dentro de nosotros es malo y oscuro y lo demás a lo mejor no lo ven y si no tenemos cuidado auténtico será la nueva palabra para decir arrogante atrevido desenfrenado si quiere buscar la autenticidad primero hay que tomar en cuenta seriamente la mentalidad pecaminosa y el corazón humano la autenticidad puede hacerte creer que tienes toda la razón y entonces volverte abusivo sin darte cuenta porque es normal que el auténtico se justifique por todo estará bien hacerlo porque sencillamente sientes hacerlo estará bien decir algo porque se te ocurre que está bien voy a decirte algo yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero más conozco a la gente y hablo con la gente me doy cuenta este concepto es verdad la autenticidad sin integridad es nociva es perjudicial es mala si eres auténtico con un corazón lleno de egoísmo con una mente sucia y un alma resentida abrirás una caja que hará daño a diestra y a siniestra por eso la autenticidad tiene que estar basada en la integridad por favor reciba lo que voy a decir ahora José tuvo que enfrentar la deslealtad y a mí me ha pasado a veces situaciones que uno no espera y tienen esa fuerza de detenerte y matarte los sueños y sentir que uno tiene que postergarse por lo que la gente dice pega un saltito póngase de pie conmigo vamos a fluir levante la espada que tiene en su mano y te postran te hacen sentar te detienen yo he conocido compañeros de ministerio gente que sirve a Dios que producto de deslealtad dejó de servir al Señor son muy fuertes cuando la gente te plantea cosas y te dice cosas pastores voy a estar con usted todos los días quédese tranquilo eso te dice el 5 de enero lo buscá el 4 de marzo y no está en ningún lado te lo dice para año nuevo lo buscan a abril y hace dos meses que no viene acostate dormís infrasada te agarra una gripe después porque y la deslealtad es dura cuando te prometieron amor para toda la vida cuando te dijeron mirá vamos a construir juntos un proyecto de vida y después surge una silueta más linda y adiós proyecto y vos le reclamás y le decís ¿te acordás que tengo el video que nos filmaron? sí, tiralo porque me busqué otro y vos decís pero ¿y qué hago con la foto? tirala y vamos a hacer el negocio la empresa pero después cambió hay gente que cambia y de pronto desaparece parece que no es el mismo ¿sí o no? a usted nunca le pasa nada gracias a Dios pero hay algunos que vivimos en otro barrio que nos pasan cosas así yo quisiera levantarte la mano y decirte que no es una buena razón para para abandonar ¿de qué cuesta decirlo? a veces yo digo cosas y a veces la gente dice cosas en un minuto en 30 segundos pero procesar es lo que está diciendo en 30 segundos capaz que le llevo años pero con autoridad moral puedo decirte que sigas adelante no pongas tu atención en la deslealtad si estás en el proyecto divino Dios te va a sorprender y te voy a decir algo al final de la historia te dar cuenta que todos fueron empleados de tu destino que estaban en un engranaje divino para formar un carácter y que Dios te aliviana la carga porque hay gente que ya no tenía que seguir allí y Dios te va a sostenerte te levanto la mano campeón y te pido que sigas a los pastores a nuestros líderes a las líderes de redes de crecimiento los que están en una iglesia satélite los que están sirviendo a Dios aquí en los grupos de crecimiento siga adelante siga adelante siga adelante Dios te va a honrar Dios te va a bendecir por eso la palabra era le causaron amargura le tiraron sus flechas le aborrecieron los arqueros pero se mantuvo poderoso y los brazos estuvieron fortalecidos en el nombre de Jesús yo creo mucho en la significancia de nuestros brazos nuestras manos porque la Biblia dice que la adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús no gastes tus fuerzas tus flechas en la gente que no lo debes gastar no le respondas sigue con firmeza con integridad que el Dios de los cielos pelea por ti pelea por ti y Dios te va a bendecir el Salmo 105 dice en sus textos ahí el verso 16 si me pueden ayudar muchachos quiero que lo lea conmigo por favor con voz potente dice lo siguiente envió un varón delante de ellos a José a José perdón que fue vendido por siervo le afligieron sus pies con grillos y en la cárcel fue puesta su persona hasta la hora en que se cumplió su palabra y el dicho de Jehová le probó hasta la hora en que se cumplió su palabra levante su mano al cielo la palabra de Dios se va a cumplir se va a cumplir se va a cumplir Dios te va a honrar le pusieron un grillo en sus pies lo encadenaron lo dañaron esperaban su muerte pero contra todos los pronósticos José se levantó permaneció y aunque estuvo en una situación de postergación literalmente y lo postraron en la vida ¿sabe? permítame la licencia por favor la de gente que uno ve en la vida así sentadito al costado del camino no voy más a la iglesia por lo que me dijeron no sirvo más por lo que dicen la gente dice la gente dice tantas cosas ¿por qué no escucha lo que Dios dice de usted? recíbalo por la fe en el nombre de Jesús estoy dando de corazón a corazón recíbalo Dios va a honrar tu fe Dios te va a sostener Dios te va a bendecir prohibido tirar la toalla prohibido rendirse Dios va a honrar la fe esas manos reciben la fuerza de Dios venga el equipo de oración hoy cuando participamos de la copa del pan yo pensaba hoy en Jesús dice la Biblia que fue experto en quebrantos fuertes tenía un máster en quebrantos tal vez Jesús no calificaría en el mundo contemporáneo donde todo el mundo quiere ser líder líder, líder coach información éxito, éxito, éxito éxito fue experto en quebrantos y no es que esté en contra que te vaya bien pero digo tuvo el carácter para mantenerse en el propósito divino vamos arriba ese ánimo iglesia del Señor te necesitamos Dios está con nosotros tu familia te necesita tu ministerio el ministerio que Dios te dio te necesita seguí adelante seguí adelante Dios va a honrar tu fe en el nombre de Jesucristo que no te muevan que estés allí día tras día mes tras mes Dios va a honrar tu fe Dios va a honrar tu fe Jesús fue una cruz lo trataron de adormecer trajeron una esponja con un vinagre no un cuento de la época para tratar de carmar el dolor en medio de tanta agresividad pero Jesús no lo aceptó quería llegar cabal en su estado cabal correcto para cumplir cabalmente el propósito que Dios estaba con él hay tanta gente que traen sus narcóticos modernos que te quieren adormecer gente que pone en duda tu ministerio lo que Dios te dio gente que de pronto la teniste como tus amigos más fieles y de pronto te cambia la enfoque y vos escuchás cosas y decís pero este que le pasó para que cambie así te pasó alguna vez este pastor máximo alguna vez no eso no pasa en Villa María gracias hay que ir a Villa María entonces pero se sostuvo se sostuvo se sostuvo se sostuvo respóndale con una sonrisa con alegría siga adelante Dios te va a bendecir si me ayudan muchachos con el texto de Génesis 49 es es José se mantuvo y sus brazos fueron fortalecidos quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo oiga hay gente que está sentadita así en el camino de la vida levántese a vivir los mejores días que Dios tiene para usted reciba la fuerza del cielo Dios va a honrar tu fe Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir nunca quedarás en ridículo y los grandes evaluadores de la realidad los verás allí pasar el tiempo y siempre estarán allí pero tú avanzarás 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 porque Dios te va a sostener Dios te va a bendecir una puerta grande Dios va a abrir en tu favor el ejemplo por excelencia Jesús todo se había terminado lo mataron en una cruz pero nadie contaba con que al tercer día iba a resucitar para darnos vida vida en abundancia y hoy somos millones y millones y millones sobre la faz de la tierra que proclamamos a Jesucristo como Salvador Señor y que inclusive estamos dispuestos a dar la vida por Él si usted lo cree aplauda al Dios de la gloria celébrelo y póngase de pie espiritualmente diga ¡eh! ¡eh! hasta la hora en que se cumplió su palabra proclámenlo hasta la hora en que se cumplió su palabra porque la palabra de Dios se va a cumplir se va a cumplir una vez más te lo voy a recordar la palabra de Dios se va a cumplir se va a cumplir lo que Dios dijo de ti se va a cumplir se va a cumplir se va a cumplir circunstancialmente habrá gente que pueda dañar tu reputación tu prestigio de hecho a la iglesia cristiana le esperan días así tristemente le esperan días así donde el carácter va a ser formado donde el avance de tanta maldad leyes que denigran la condición de hombría de feminidad avalan matar los bebés roban la identidad de una mujer de un hombre que hacen creer que todo lo establecido por Dios es un absurdo y que tenemos que evolucionar como seres humanos planean pervertir a nuestros niños con una educación que ellos manifiestan plural sensata muy creíble pero en realidad son perversos son perversos son perversos diplomados no hay que decir las cosas por su nombre y nos esperan días moviditos pero voy a decirte algo por eso era vital número uno la unidad del pueblo de Dios considera a tu hermano como tu hermano superior a vos mismo segundo desarrollar el carácter y la identidad en Dios y estar allí fortalecido en el Señor porque la palabra de Dios se va a cumplir y quiero establecer proféticamente algo si usted lo toma lo deja una convicción interior que tengo en mi corazón y no me cabe la menor duda que es una palabra de Dios para este tiempo viene el día de un amanecer glorioso sobre Argentina contra todos los pronósticos un amanecer glorioso sobre Argentina usted dice pastor con solo leer las alianzas que han conformado para las fórmulas presidenciales da ganas de tomarse un avión y no venir mal a Argentina pero si ayer hablaban mal de ello entre ellos mismos se maldecía eso revela lo que lleva en el corazón son tramposos le importa solo el poder su quintita estar allí y ponerse a sabraguardo del poder de sus ambiciones personal y el pueblo que reviente y después están los fanáticos políticos inclusive cristianos que adhieren a esas fórmulas y apoyan sus cosas y sus cosas como digo semejante nivel de bobería poner la confianza en esa gente señores ponga la confianza en Dios claro usted es pastor pero yo vivo acá en la tierra sí correcto claro lógicamente usted vive acá en la tierra los zapatos llenan de polvo están las presiones cotidianas yo entiendo creo entenderlo pero ponga la confianza en Dios Dios va a honrar tu fe y quiero declarar algo viene un amanecer nuevo sobre Argentina y usted va pastor estamos en la noche más oscura sí sí pero usted lo sabe la naturaleza te lo indica después de la noche más oscura vuelve a amanecer y quiero declararte que va a amanecer va a amanecer en contra de todos Argentina se va a levantar algo va a pasar en nuestra tierra Dios va a bendecir hay millones de cristianos que están clamando a Dios por justicia hay millones de cristianos que están clamando a Dios por justicia no subestimes a Dios en el destino de esta nación algo bueno Dios va a hacer algo poderoso Dios va a hacer quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús por favor y no estoy hablando de un falso reciba no estoy hablando de un falso nacionalismo que me agarró el argentinismo no 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 amo esta tierra tengo sentido de pertenencia en el país pero tengo sentido de pertenencia del reino también y creo que en el proyecto divino Argentina tiene una razón y una función que cumplir y Dios va a levantar en Argentina una iglesia militante poderosa pujante en el nombre de Jesucristo señores y deben entender que van a tener que convivir con nosotros porque aquí estamos y no tenemos ningún plan de irnos a ningún lado a menos que Dios no nos llevara a otro lado ¿cómo van a hacer? no sé partirán el país nos mandarán para otro lado viviremos no sé pero estamos aquí con nuestras convicciones luchando por nuestros hijos por nuestra familia por nuestra integridad parecen intimidantes pero la iglesia es un ejército poderoso también allá vamos Argentina y esperanza creemos en un milagro si cada uno de nosotros nos multiplicamos en otro en otro en otro en otro avanzará la iglesia del Señor porque rama fructífera José junto a una fuente sus vástagos se extienden te vas a extender te vas a extender te vas a extender le causaron amargura y le lanzaron flechas lo aborrecieron los arqueros pero yo no sé cuánta gente está con amargura a mí me ha pasado debo reconocer los momentos de amargura que te lanzan flechas que te pasan cosas pero su arco se mantuvo poderoso ahí te regalo el arco que traje todo si lo tenés ahí alguna vez tensaste el arco yo sé que sos un arquero profesional por favor exténselo pero póngame un poco de onda también usted discúlpeme que lo haga trabajar así no debe hacer es un predicador ya voy a cambiar he prometido cambiar en enero del año que viene me quedan varios meses todavía quiero que tense suerte tiene la flecha ahí a la cuenta 3 la va a soltar trate de no apuntarme a mí por favor pero uno dos tres Dios va a honrar tu fe Dios te va a bendecir vamos a aplaudirle a Dios con gozo pastor Fernando pastor Max lo pueden venir por favor si va a aplaudir aplauda con fuerza reciba la fuerza de Dios hoy se va la amargura se va el sentido de postergación oiga usted tiene valor en el reino de Dios Dios cree en usted su iglesia cree en usted por eso el congreso de damas por eso el congreso adolescente por eso estamos esta mañana aquí hoy proclamando a Jesús y levantando los valores del reino de Dios si lo cree aplaude al Dios algo va a pasar hoy cadenas se cortan ataduras se caen milagros vienen de camino en el nombre de Jesucristo el rey de gloria oro que Dios te bendiga gracias por ver el video